Inmolación He iniciado el fuego que arde en los sirios del tiempo Un día después de mi desahucio Quemando en piras silenciosas las plegarias que no digo Voy a inmolar al hombre que me habita Traspondré su semilla para ofrecerle glebas y nubes Donde germinar su razón, su exilio Y este arrebato de gredas y estrellas Y este arrebato de gredas y estrellas